Aquí a los abogados no nos dejan entrar, soy la única persona porque vino pues el embajador de... El viceconsul de Luceburgo. Sí, el viceconsul a presionar y lo dejaron entrar una vez. Delga es nicaragüense. Sí, lo dejaron entrar una vez solamente a mi abogado porque un seminario... Al resto de mujeres aquí no le han dejado ver a su abogado fuera de los juzgados. Y eso que a muchas de ellas pues no les dicen ni siquiera cuándo van a ir a los juzgados. Pero a una vez a Yamile Castillo de Ginité le vinieron a dar aquí su sentencia, sin su abogado. Y le dijeron ya está condenada desde 30 años, tiene firmado. ¿Y tú pudiste leer la acusación contra ti? Sí, en parte porque solo en la audiencia, por lo poder leer rápido. Estoy condenada con otras, creo que seis personas. Pero tu proceso no ha empezado todavía, nos han dicho. ¿Cómo? Tu proceso no ha empezado todavía. No, solo he estado en audiencias preliminares. En audiencias preliminares. Sí. ¿En febrero, 28 de febrero? Sí. Y tiempo.